Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre lo próximo que va a venir en Sumero y el día de hoy pues vamos a hablar sobre esto, estamos en vivo transmitiendo en este vídeo y mañana vamos a estar también en vivo de 10 a 2 de la mañana jugando Multiverse porque no nos ha pedido un suscriptor, pero bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre Sumero 3.0 y las cosas que van a venir, ¿para qué? Para que usted se vaya preparando y sepa que realmente es lo que necesita para poder pues básicamente obtener todas las mayores recompensas que haya del nuevo mapa y todo lo que viene aproximadamente nuevo en este mapa. Como pueden ver en la imagen atrás de mí, tenemos por aquí la estatua, tenemos las armas, tenemos allá en el fondo de aquel lado tenemos las reacciones elementales y también las relaciones que pueden haber cuando tenemos dos personajes del mismo elemento. Vamos a hablar de eso y muchas cosas más que tenemos en esta lista que les voy a mostrar en un momentito más. Bien, entre las cosas he estado hablando por ejemplo con los chicos del canal que muchas gracias a ellos conseguimos lograr hacer pues esta lista que pueden ver aquí encima de mí. Vamos a hablar de varias cosas como pueden ver, esto probablemente no lo vamos a hacer en un solo vídeo porque obviamente es muchísimo para hablar y se va a dar para largo y algunas cosas pues si hay que hablarlas detalladamente. Como primer punto vamos a tratar de hablar lo más que se pueda, tenemos por aquí como primeros puntos hasta las consonancias y nuevas reacciones, probablemente sea lo primero que hable y posteriormente todo lo demás. Ahora, cosas importantes por ejemplo que vamos a hablar ahorita, la recompensa de las estatua, los prototipos de armas, el árbol de mejora, que en este caso es el de Yai, que ahorita les voy a mostrar cuál es y vamos a hablar un poquito de las reacciones de manera superficial y ya posteriormente si veo que les agrada el vídeo pues les hago un vídeo más específico sobre las próximas reacciones y por ejemplo qué personajes pueden funcionar bien, cuáles no, etc. Así que bueno chicos, vamos a empezar este vídeo por aquí con la recompensa de la estatua y vamos a hablar un poquito de ello. Bien chicos, vamos a empezar como punto número uno hablando sobre las estatuas que existen en Monster. Estas estatuas chicos, que son las estatuas de los 7, existen en total, si no me recuerdo son 7 tipos que son los 7 arcontes. En este caso yo estoy parada en la estatua de, ay dios, del arconte de elemento electro que es Shogun Raiden y si nosotros venimos aquí, vale, nos van a dar 3 opciones como obviamente la bendición, que este es para curar a los personajes y obviamente entre más subida tengamos el nivel de la estatua pues obviamente vamos a tener más posibilidad de regenerar el poder curativo a los personajes. Esto varía de acuerdo al nivel de la estatua que nosotros tengamos, en este caso yo la estatua la tengo en nivel 9 porque esta es mi cuenta secundaria, en la cuenta principal la tengo en máximo nivel 10, que esto también va a venir en Sumero y por eso les estoy hablando de esta parte y van a venir ciertas recompensas. Si usted consigue los Electrúculus, en este caso van a ser los Dendrúculus, que son estas cositas como volando, que aparecen con una estrellita, como podemos ver aquí en el mapa, pues obviamente usted va a conseguir la cantidad que nos pidan, vamos a conseguirlas, vamos a subir de nivel y una vez que lo consigamos a nivel 10 nos van a dar ciertas recompensas. Tómense en cuenta que estas recompensas, si bien no son muchas, son importantes para subirlas. Por ejemplo, en caso de aquellas personas que ya somos nivel 60, pues básicamente esta experiencia nos la van a convertir en oro. No sé cuánto sea la conversión exactamente al día de hoy, pues yo ya soy nivel 60 en la cuenta principal, pero la experiencia de aventura también viene bien para subir rápido de rango y obtener más recompensas de protogemas. En este caso podemos ver que también nos da insignias, estas insignias más adelante se las voy a hablar de una tienda donde se cambian estas insignias y también en algunos casos se ha conseguido armas. A partir de que salió la zona de Inazuma, pues básicamente ya no se siguieron ganando, ya no se siguieron cambiando por armas, pero sí que se cambiaron por otras cosas que pues más adelante les voy a hablar. Las llaves de santuario, súper importante para esos santuarios protegidos que obviamente van a ser santuarios ahora de sus mero y van a ser de dentro, con lo cual probablemente la llave va a ser de color verde, afín obviamente al elemento y van a abrir cofres súper raros, los que son los más raros y que son los que por lo general dan 10 protogemas y también es súper importante obtenerlo. Las protogemas pues ya saben, no te van a dar muchas, pero al final si contamos por ejemplo 60 por 10 niveles, estamos hablando de 60 protogemas, unas 4 tiradas al banner promocional, con lo cual viene bastante bien en esa parte. Acuérdense que para rastrear estos, perdón, acuérdense que para rastrear estos electrúculos, que en este caso son electrúculos, en el caso van a ser dendrúculus, que son los de dendro, para poder rastrearlos pues básicamente tenemos que hacer misiones de reputación en la zona. Cuando lleguemos obviamente a Inazuma pues no van a salir directamente las misiones de reputación, vamos a tener que hacer misiones diarias, bastantes para que ganemos cierta reputación y algunas misiones con la parte de arriba de los personajes que sean misiones secundarias, esas que aparecen con un botoncito azul, con un signo de admiración azul, pues bueno, esas también son importantes que usted las haga porque también cuentan para la reputación y al final pues va a permitir que usted obtenga el buscador de, de, perdón, de, de dendrúculus, que sería básicamente uno como esto, la brújula buca, no, ay, perdón, no, es una piedrita que pueden hacer, aquí está, perdón, aquí está, una como esta, pero va a ser de dendro por si usted no quiere usar el mapa. Recuerden que también está el mapa de Genshin o la oficial que cuando salga la 3.0 también se va a actualizar. Oh, gracias a las trápidos, Sama, bienvenido, gracias por ese follow, papi. Entonces, posterior a eso, pues bueno, ya podremos obtener todo lo de esta parte de la estatua de Sumer. Posterior a eso, chicos, también voy a hablar del siguiente tema y vamos a él. Chicos, toca hablar del segundo tema de este video que van a ser los prototipos de armas, súper importante también. Recuerden que los prototipos se pueden hacer de diferentes materiales, dependiendo, ¿cómo se llama? Dependiendo la región. En este caso, nosotros nos van a venir, nos dan estos minerales, que son los que hacíamos otro tipo de forra. Bien, venimos aquí en materiales y nos vienen diferentes armas. Algunas armas piden algo que se llaman prototipos. En este caso, el prototipo de lanza norte, ya son los de normalmente que dan los monstruos. ¿Dónde conseguimos esos prototipos? Bueno, salen al azar con un cierto porcentaje en los jefes de zona. ¿Esto qué quiere decir? Con los jefes mundiales, ¿vale? Cada jefe mundial puede tirar uno de estos, ¿ya? Y obviamente vamos a tener que hacer, dependiendo de la zona, algunas misiones escondidas, que obviamente las vamos a ir descubriendo conforme vaya pasando el tiempo. Y también les voy a traer por ahí una guía, a lo mejor, de estos armas nuevas que van a venir para Sumero, que obviamente ya sabemos que sí van a venir. No las muestro porque obviamente no se puede mostrar, pero por ejemplo, en el caso de Inazuma, vinieron en la Cruz de Kitán, que como podemos ver, nos pide material súper importante de la región. En este caso, este material se puede convertir, como ya dije, también en materiales de refinamiento. Ya, si por ejemplo, yo le doy aquí a Refinar, ¡Oh, gracias por el pueblo, Matías! Ya, por ejemplo, le doy aquí a Refinar, se pueden convertir en estos materiales de refinamiento doméstico, pero en su forma base sirven también para crear armas de la región. Por ejemplo, en el caso del Masacre a Demonios, que fue la última arma que se descubrió de Inazuma, es súper importante que usted consiga o explore el mapa lo suficiente haciendo misiones secundarias o hablando con los diferentes personajes para que usted pueda conseguir estas armas. Si bien no todas las armas de Forja son buenas, hay algunas que son muy buenas. Por ejemplo, este arco Masacre a Demonios, si usted es una persona free to play, puede ser un arma que sustituya a otros arcos, como pudiera ser este arco de aquí, para el personaje Ganju u otros personajes especiales. No me voy a meter a explicar el arma porque no quiero explicar eso, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar, en vez del Masacre a Demonios, nosotros tuviéramos, por ejemplo, no logramos conseguir el herrumbre, perdón, dejen quito a la Joemilla que está estorbando ahí. Yo, por ejemplo, no consigo el herrumbre, puedo hacer el Masacre a Demonios y refinarlo mucho tiempo. Por ejemplo, yo que soy una persona que ya llevo bastante tiempo jugando en el juego, pues ya tengo bastantes prototipos, los cuales puedo gastar precisamente en sacar este tipo de armas. No es necesario que saquen de un golpe las reglas, perdón, el refinamiento al nivel 5, pero sí son armas que con el tiempo pueden ir refinando. Como pueden ver, tengo bastante esto porque voy matando los jefes. Obviamente, como ya va a venir Sumero, probablemente van a venir dos o tres jefes mundiales nuevos, aunado a los que ya tenemos, para los que van empezando, pues es más fácil que matando a los diferentes jefes o todos los que hay a la semana consigan piezas de estos prototipos y lograr hacer las armas. Si bien, repito, no son las mejores armas, si tú no tienes la posibilidad de darte el lujo de gastar dinero en el pase de batalla o gastarte dinero en prototipos para sacar en los banners las armas, pues bueno, son armas secundarias que pueden servir. Por ejemplo, en el caso de la espada de Nemona, le viene muy bien a Yaka para conseguir recarga de energía y obtener su última fácilmente. Si bien vas a perder probabilidad de daño crítico, porque no son las mejores armas estas de la Forja, pero sí que dan bastante buena utilidad para los diferentes personajes. Por ejemplo, el prototipo Luna, también en Ganju viene muy bien, que es un ejemplo sencillo y pues bueno, pueden conseguir. Nada más tomen en cuenta que todo lo que aparezca en el mapa, tienen que farmearlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, en el caso del prototipo Luz, fue de las primeras versiones, por lo cual el material que se usaba era el pedazo de cristal, pero por ejemplo, las armas de Inazuma ya te piden el material que se llama trocito de armatista, por lo cual en Sumero te van a pedir otro material que probablemente sea de color verde o similar, con lo cual vamos a poder hacer esas otras armas. Con el tiempo, cuando salgan esas armas, les voy a hacer un video, si valen la pena cada una de ellas, y pues bueno, ya hablaremos más de eso en el otro apartado. Así que bueno chicos, esta es la segunda parte del video, vamos a la siguiente. Bien chicos, ya me he extendido bastante con este video, casi 15 minutos exactamente, nos quedan 5 minutos para hablar sobre otro tema de lo próximo que va a venir en Sumeru, y en este caso me toca hablar sobre el árbol o el cerezo sagrado. Si bien el árbol o el cerezo sagrado es algo que agregaron recientemente en Inazuma, parece ser que Mihoyo va a tener o va a conservar esta mecánica y va a seguir agregando esos árboles a básicamente las próximas versiones que vengan. Y me parece interesante porque dan cosas que vale la pena farmear. Como pueden ver, este tiene un nivel 50, y para poder lograr conseguir ese nivel 50, pues bueno, tenemos que subir de nivel la gracia del cerezo sagrado. Vale, las recompensas pues obviamente van a ser las siguientes. Como podemos ver, hay 50 recompensas que van desde lunas, desde que sirve para la resina, desde deseos normales, sobre todo prototipos de armas, que esta ya viene bastante bien para poder probar las armas nuevas. Si es que usted no ha conseguido un prototipo todavía, las coronas súper importantísimas, yo tengo 22, no he gastado ni una, tengo todas las coronas. Esto es para sacarle el máximo provecho a un personaje, te las pide para subirlos de nivel. Materiales para subir habilidades, también bastante bien, y son de color dorado. Vienen también, cada 10 niveles vienen los deseos de destino entrelazado, para los banners promocionales, lo cual viene bastante bien. Y de ahí se sigue repitiendo la mecánica. Ah, me faltó aquí, la llave no venía. Vale, aquí me faltó la llave. Obviamente el oro y los minerales no lo tomo en cuenta, porque es algo natural. Eso a todos les van a dar, no son cosas tan raras y se pueden conseguir por eventos y otras cosas. Aquí, por ejemplo, les van a dar llave a partir del nivel 18. Este es para santuario. Recuerden que esto dan protogema, o sea que esta llave aproximadamente vale minerales, oro y también valen 10 protogemas, con lo cual viene bastante bien para que nosotros tiremos en alguno u otro vale. Obviamente el prototipo va a cambiar conforme vayamos subiendo de nivel y al final en el nivel 50 nos dieron en esta zona, nos dieron la zona de la relaja tetera de, en este caso, Inazuma. Con lo cual usted podría abrir la zona de la relaja tetera en Inazuma y obviamente también le da acceso a ciertos prototipos que más adelante voy a hablar en la segunda parte de este video. De ahí en fuera, chicos, ¿cómo podemos subir de nivel el árbol? Pues bueno, se explica de la siguiente manera. Bien, ¿cómo se sube de nivel al árbol de Inazuma? Bien, primero que nada, recordemos que hace un momento en el video les hablé sobre unas monedas, ¿vale? Las cuales se consiguen también con la estatua de Sumero, se van a conseguir, en este caso van a ser monedas de color, de color, ¿cómo se llama? De color, en este caso, ya eran moradas y dependiendo de la región van a ser de otro color. En este caso las vamos a tener de un color verde más selvático porque van a ser de Sumero, van a ser estas insignias o estas insignias, pero van a ser de Sumero. Entonces, teniendo cierta cantidad de estas insignias, vamos a poder liberar esos niveles del árbol y además, y esto lo voy a adelantar más adelante, vamos a poder también, en cierto, nos van a abrir probablemente una tienda a cierto nivel, no sabemos exactamente cómo lo van a hacer, pero también nos van a abrir una tienda con esas insignias donde vamos a poder comprar ciertas cosas con ellas. Pero bueno, lo más importante es conseguir esas insignias y cómo se consiguen esas insignias. Bueno, se van a conseguir abriendo cofres en Inazuma, en Sumero, por lo cual, al abrir más cofres que encuentres explorando, pues vas a tener más insignias y al sumarse todas ellas, por hacer puzzles, por hacer recoger cofres, por subir de nivel de estatua, también vas a conseguir de ellas. Obviamente, por pasar la historia, creo que también te dan, no recuerdo exactamente, y vas a venir a tiendas con este diamante que tiene en la parte de arriba y pues bueno, vas a poder comprar ciertas cosas. En este caso, yo ya las compré, aquí te piden las insignias para comprar ciertas cositas y también vas a poder cambiar por Mora. Anteriormente, en Monstad y en Iyue se podían cambiar por prototipos, pero ahora los prototipos los tiene el árbol, por lo cual, pues bueno, es lo único que se necesita para poder seguir subiendo ese árbol. Así que chicos, hasta aquí llega la primera parte de todo lo que va a venir en Inazuma. Espero les haya servido este pequeño dato y si no, pues ya saben, más adelantito voy a hacer el segundo video de esta parte donde voy a hablar de otras cosas. En este caso, vamos a hablar probablemente en el segundo video sobre las diferentes reacciones y vamos a hablar, ya les adelanto desde aquí, un poquito sobre lo que es la parte de las consonancias, las reacciones y consonancias que es súper importante que usted lo entienda. Aquí, por ejemplo, no aparece el de dendro, si no mal recuerdo. No aparece el de dendro, ya está. No, no está, miren, no está el de dendro, creo que es este del corazón, no mal recuerdo, pero no aparece todavía activado, por lo cual, no sabemos qué hace, ¿vale? No sabemos qué hace. Sí aparece aquí dentro de la tabla, pero no está activado. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto y también vamos a hablar, por ejemplo, de las reacciones que pueden hacer, por ejemplo, eléctro con fuego, eléctro con, perdón, eléctro con fuego, dentro con agua, dentro con agua, más fuego, dentro con agua, más electro, etcétera. Así que chicos, por aquí yo me despido, no sigo antes de decirle, salen a su princesa, échale muchas ganas y nos vemos hasta la próxima. Si les ha gustado este video y quieren más, suscríbanse, comente, apoyan muchísimo para que les siga trayendo más información sobre lo que va a venir en Sumero antes de que nos llegue en la versión. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.